y ahora vamos a conocer un tip más de ejercicios con jason rosell de caliente fitness ok chicos y chicas hoy vamos a hacer abdominales super calientes específicamente este ejercicio se llama los love handle crunch que trabaja las manijas del amor sígueme a mí a la mano izquierda si quieres hacer la versión avanzada y si no quiero que hagas la versión modificada el truco aquí es hacer 20 repeticiones por 20 segundos en cada lado esto quema grasa tonifica y te pone súper caliente si quieres más de estos ejercicios visita mi página web para ver todos mis dvds pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosell.com recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales hasta la próxima quipe caliente baby muchísimas gracias jason por esos consejos